Hola a todos, bienvenidos, yo soy Fakubot y hoy estamos en Blooms TV Battles Y hoy, hace como una semana que no entro Y supuestamente si todo sale bien, tendría ya los Lerder Wars, las recompensas de estas semanas Aunque algo raro pasó, no sé, generalmente aparecen en el principio No, bien, ahí están Y vamos a ver cuánto ganamos, lo importante no es el premio El puesto para mí es mejor Aunque, bueno, esta cantidad de medallones está bien Está... ahí bien, tenemos en el regional quedamos 23, tenemos 3.000 medallones En el mundial tenemos 6.000, una nueva medalla, una nueva badge vendría a ser Y ganamos 6.000 medallones Y, ¿algo más? ¿O todavía no? No, muy bien, ya podemos jugar tranquilos Y nada, hoy vamos a jugar en modo defensivo y cartas Porque hace mucho que no jugamos y ya assaults ya subí mucho Y esas cosas Así que vamos a jugar ahora mismo Vamos a empezar con el modo defensivo Y nada más y nada menos No sé con qué voy a empezar, la verdad Creo que voy a llevar esta estrategia de ingeniero Granja Y algo más Tengo pensadas dos Ingeniero-granja O también voy a llevar mono-dardo-granja Creo que voy a llevar mono-dardo-granja Ay, la verdad que no sé, es muy difícil Vamos a hacer una cosa Ninja-granja y super mono ¿Sí? Esas son las que vamos a llevar Bien, tenemos 8 farmenos, así que eso no vamos a tener problema Y nos esquipean el mapa Un mapa que me gustó mucho Y este mapa no me gustó, así que me voy a gastar 2 de energía en esquipearlo Porque la verdad que no me interesa Y a menos que gaste otras 2 de energía más El rival no tendría que poder No tendría que esquipearlo ¿Cómo digo eso? Uh, pero mirá el combo que nos tocó La villa nos tocó Ninja, super mono-granja y villa Es buenísimo ese combo ¿Por qué? Porque el super mono con la villa podría detectar globos camuflados Entonces, bueno, creo que este episodio Si la partida se hace muy larga Solamente voy a subir Solamente voy a subir lo que vendría a ser Eh... Facundo reaccionada Solamente voy a... A subir... Modo defensivo en esta partida Y el rival empieza con un francotirador Qué raro Bueno, solamente voy a subir modo defensivo en este episodio, en este video Y después, en el próximo Empezaré... Ay no, no quería rendirme Empezaré a subir cartas, ¿sí? Quiero empezar a subir cartas Quiero tener un buen mazo Y ese es... Eh... El objetivo, ¿no? Crear un buen mazo Para jugar... Eh... Tranquilamente Eh... Para poder ganar un mazo competitivo Vendría a ser Eh... Tengo problemas de internet Mi internet no está andando para nada bien No entiendo por qué Todo tendría que ir correctamente Pero bueno Son cosas que pasan Bien, acá vamos a poner el ninja en el medio Para no tener otra preocupación Muy bien Y eso estaría bien Aunque fue un poco... No fue una buena decisión por el ninja en el medio Prefiero ponerlo al costado acá Pero bueno Con eso vamos a andar bien Acá vamos a mejorar el ninja ahí Y ahora sí vamos a esperar A comprar otra mejora O otro boost De mil De estos que te proporciona Más de Eh... Más 70 de income boost Como vieron La principal estrategia Que siempre hay que tener en En defensivo Es comprar eso Al menos Y si no El rival te empieza a sacar ventaja Sí Well done Nos dice el rival Bien Eh... No entiendo por qué Recién estamos empezando El spin tuvo que gastar una espina Una de las 5 espinas que tiene disponible Y yo de momento Estoy a muy poco de comprar Lo que vendría a ser El segundo boost Yo siempre hago lo mismo Y ahora sí Tenemos 215 de income boost 215 de income boost Te proporciona Comprar un montón de cosas Y defenderte muy bien De todo lo que te viene En estas rondas bajas ¿No? Por supuesto Con el ninja Eh... Muy buena decisión El ninja Con el buen ninja O tanto con el mono dardo Lo que pasa es que yo me elegí el ninja Para el late game Que es el late game Las rondas bajas Las rondas Tardías ¿No? Eh... Las rondas altas Y el rival ya sabemos El combo que tiene Qué combo curioso Mortero Boomerang Hielo Y francotirador Como decían Yo me compré El ninja Yo traje el ninja Para Eh... Llegar a rondas altas Porque el mono dardo No es tan bueno En las rondas altas Entonces por eso Me traje el ninja El ninja es mejor En las rondas altas Eh... No tiene... No le hace... No le hace... Le hace frente al super mono O al helicóptero Incluso puede ser mejor Helicóptero Y yo lo que veo ahora Es que No vamos a tener late game El rival va a perder instantáneamente Va a perder cuando No, ahora mismo puede perder Tranquilamente En la ronda esta puede perder Y yo también puedo perder Algunas vidas también Pero no creo Mi ninja está Muy bien Posicionado Y bueno Es de un nivel Como para defender Estas rondas ¿No? Eso sí ¿Por qué estoy defendiendo Solamente con un ninja? Porque son rondas bajas O sea Las rondas bajas Tienen esto Te permiten defender Perdón Las rondas El modo defensivo Tiene esto Que puedes defender Con pocas torres Rondas bajas ¿Por qué? Porque En las rondas Bien, ganamos la partida En modo assault El rival te está mandando Globos constantemente Te puede atacar En la ronda 8 Tenés que tener cuidado Y esas cosas Y bueno Eso vendría a ser Lo que pasa ¿No? Vamos a jugar a card battles Nada más de empezar Bien Desbloqueamos el overclock Lo que vendría a ser Esta carta Muy bien Y vamos a creernos Un mazo Bien Desbloqueamos otra carta Acá me van a empezar A salir cartas De la semana pasada De los meses anteriores Y tenemos Desbloqueamos tres cartas Y perfecto Ahora tenemos más cartas A nuestra disposición Me falta desbloquear Algunas pocas Personas especiales Así que no nos hacemos Mucho problema A ver Vamos a ver Cómo podemos Armar este mazo Muy bien Ahí encontró El Bloom Pooper Pro Podemos contra Bloom Pooper Pro Miren las cantidades De victorias Y de derrotas Que tengo Son muy pobres Y bien Yo por ahora Ese mapa está bien Ese mapa está muy bien A ver si el rival Está de acuerdo conmigo Bien de momento Perfecto Aceptó Sin mayas complicaciones Y vamos a ver Que tenemos en baraja Bien tenemos Estos dardos triples Que vamos a colocarlos En la pista Cuando los tengamos disponibles Por supuesto Que mala conexión Que tengo Por favor Les juro que el internet Está andando horrible Miren como están En internet Muy bien Vamos a comprar Los dardos triples Ahora cuando llega 18 segundos Vamos a poder comprarlos Muy bien Bien El rival Compró a un ninja También Y son ambas torres Muy fuertes Y nada Yo ahora voy a empezar A rotar Ya tengo Esta mejora De la spy factory Para mandar Me va a aumentar El ink on boost Un 40 Me va a aumentar 40 Y ya tengo Esta también De los barber darts El rival también Manda ink on boost Creo que mandó La carta La misma carta que yo Muy bien Y también voy a mandar eso Creo que mi mono dardo Va a contar más que el ninja Simplemente porque Con cada disparo El mono dardo Revienta 12 globos Y crean o no 12 globos Por cada disparo Trac 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 Aguanta mucho más Bien De momento No es necesario Poner Bueno Si porque no Se van a venir Grupos Más grandes de globos Así que vamos a colocar Ese mago por ahí Y vamos a derrotar cartas El rival puso una torre No se donde Puede que acá No estoy seguro Bien Vamos a derrotar Vamos a derrotar Y vamos a mandar eso Vamos a mandar esto también Ya tenemos 349 Ink on boost Bien El rival puso algo Yo Está bien Está bien tirado eso Está muy bien tirado Yo no tengo para defender Así que tengo que Usar Un Uno de estos Con los dardos triples Con este Ojo que le gano Ojo que le gano No más Ojo que le gano No más bien Uh Una mejora El límite Yo tuve que poner Aumentar de Usar un monkey boost Y colocar uno de estos Y con el ninja No le alcanza Para defender eso Así que Vamos a mandarle Vamos a mandarle Estos globos Tiene que colocar algo Lo voy a obligar A colocar algo Vamos a mandarle Con boost También Y A ver A ver Tiene que usar también Un monkey boost Yo dije Le voy a obligar A gastar Le voy a obligar A gastar Vamos a mandar Esto también Y esto también Y ahora De momento Nos vamos a dedicar A ahorrar Bien Esto va a ir En strong Lo defendimos bien Lo vamos a dejar En first De momento Y Bien Muy bien Muy bien Vamos a cambiar esto Y vender esto Porque no nos sirve Tenemos otros Dardos triples Por ahí Pero yo lo que quiero Es el Lo que vendría a ser El A ver Me dejan vender Por favor Gracias Quiero el Rayo Ah pero si faltan Falta un montón todavía Bien acá tenemos el rayo El Mono Aprendiz Falta un montón Para las rondas Para la ronda 12 Ni bien para la ronda 10 También que se desbloquean Los globos pesados La ronda 9 Se desbloquean los pesados Pero tenemos para globos pesados En la ronda 12 Vienen los globos camuflados Pesados Y creo que esto es partida No No es partida Pierde algunas vidas El rival No las necesarias No las suficientes Para perder Y bueno Ya que estamos Vamos a seguir mandando Tenemos 674 Una locura Y ya Podemos Comprar Estaría Estaría bueno Comprar eso Y de una Pero no Ya podemos comprar Eso Bien acá el rival Es donde tendría que atacarme Yo también tendría que atacarle al rival De una Pero yo Tengo listo No voy a bajarme De 2000 Que es lo que vale Esto Eso es muy útil Para defender Y de momento No sé con qué atacarle Sinceramente Puede ser que tengo francotirador No Bien Vamos a mandar eso Vamos a mandar Esto también Y vamos a mandar eso Uy me pasé Ya recuperamos el dinero de nuevo Bien Ronda 14 Vamos a comprar un ninja Porque no Ahí es un buen lugar El lugar donde está el mago Es Un buen lugar para colocar al ninja Y el rival Si no hace algo Se le va a venir la noche Vamos a comprar Lunchitzu Muy bien Activamos bien el bonus Y creo que con el Lunchitzu Hacemos papa Esos Globos cebra Aunque no sé Del todo Del todo Si 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 Hacemos papa eso Y eso también Muy bien Lo compramos oportunamente Podría decirse Que está de suerte Y yo voy a seguir Mandando eso Gastó mucho dinero Y yo voy a seguir Mandando cosas Como por ejemplo Esto o esto Fue un muy buen ataque Del rival Es cierto Hay que reconocerlo Y acá Infiltrado Entre esos globos O cuando venga La oportunidad Voy a mandar esto Si Ya usó Creo que su tercer bonus Así que No es suficiente No tiene para nada Defensa Contra los globos Regenerativos Así que cuando venga Algo fuerte Pero me sigue Mandando cosas Este señor Me sigue mandando cosas Atención con eso Muy bien La jugó Muy bien Muy bien Pero no es suficiente No es suficiente La jugó muy bien La jugó muy bien La jugó Pero muy muy bien Y acá vamos a mandar Vamos a mandar eso A ver que hace el rival A ver que hace el rival Puede defender Puede defender No puede defender Bien Se gastó todo el dinero Que tenía En atacarme Y nada Esto va a ser partida No va a ser partida Es como que tengo Un internet muy malo Y no respondo el juego Se rindió El rival se rindió Antes de perder No sé por qué se rindió Pero bueno Este fue el video de hoy Ganamos defensivo Y ganamos cartas Y eso vendría a ser todo por hoy Este mazo Si quieren pueden copiárselo Si tienen las mejoras suficientes Pueden copiárselo No pasa nada Yo se los dejo en pantalla No, no, no Busqué Uff Qué siquiera Yo quería darle a editar mazo Bien, vamos acá Acá se los dejo arriba El mazo Ustedes pueden verlo Por sí mismos Pueden pausar el video Para ver las cartas Es un mazo bastante completo Y si no También les voy a dar Mazos completos Con cartas bajas Les prometo Que para el próximo video Vamos a meterle caña Vamos a meterle caña Me pegó el español Vamos a A ponerle las pilas Con el modo cartas Y para el próximo episodio Les voy a traer Un mazo Con que Un mazo con lo predeterminado Vendría a ser Con las cartas que ustedes tengan Al principio ¿Sí? Y vamos a jugar con esas cartas Y vamos a hacer un mazo competitivo Para ustedes Para que puedan jugar Porque algunos no deben tener La mayoría de las cartas Entonces voy a hacer un mazo Para Para empezar Para empezar a jugar Y nada Nos volvemos a la pantalla principal Para despedirnos Para despedirnos Y bueno Espero que les haya gustado el video Nos vemos en el próximo Y chau